Con el diputado federal Miguel Monraz del Partido de Acción Nacional, señor platícame tu presencia en Coloclán. Estamos aquí en la zona norte, estamos viviendo un proceso interno a nivel estatal, a nivel nacional. En este momento vengo acompañando a Juan Pablo Colín, quien es nuestro candidato a la presidencia estatal, un candidato de unidad. Se está trabajando con los diversos liderazgos del Estado, buscando con fortaleza, con rumbo, pero sobre todo con identidad y unidad, renovar al partido. Tenemos grandes retos a nivel estatal, a nivel nacional, tenemos cada vez un país más autoritario. Queremos ser la resistencia, la resistencia de millones de mexicanos ante este gobierno autoritario, ante las olas de inseguridad, ante el desabasto de medicamentos. Queremos ser esa alternativa para millones de familias. Y tenemos que empezar en casa, tenemos que empezar en Jalisco y sobre todo en una zona importante que ha sido muy olvidada en mucho tiempo y que el PAN fue pieza clave en la zona norte, pero que desafortunadamente se fue descuidando. Y venimos a platicar con la militancia, venimos a platicar con los consejeros para organizarnos y hacer lo necesario para trabajar con nuestros gobiernos, trabajar con nuestros regidores y darle a la zona norte lo que merece. Merece mayores recursos, mayores atenciones, pero sobre todo lo que queremos es trabajar de manera cercana con la sociedad civil a través de nuestra militancia en la zona norte. Miguel, porque efectivamente Acción Nacional llegó a tener nueve de los diez municipios de la zona norte y de repente empezaron a perder presencia y ahora de no ser por la alianza PRAM-PI-PRD, pues la verdad a lo mejor quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Así es, la gente de la zona norte, las familias de la zona norte le han dado mucho apoyo al PAN. Nosotros le debemos mucho a las familias de la zona norte, queremos recobrar su confianza, estamos conscientes de que cometimos errores, pero que también cometimos muchos aciertos. Queremos reconocer esas debilidades que tuvimos y trabajar en nuestros aciertos de manera cercana con los ciudadanos, con nuestra militancia, para recobrar la fortaleza de la zona norte y devolverle esa grandeza de esta tierra, de estas familias de la zona norte. En otro orden de ideas, Miguel, como diputado federal, ¿cómo ves la situación en el Congreso? Una situación sumamente compleja porque te toca un gobierno federal, un grupo de diputados federales, de senadores que están fanatizados y cuando hay fanatismo, cuando no puedes discutir de frente, con ideas, con conceptos, un modelo de gobierno que beneficie la salud de los mexicanos, que beneficie la seguridad, el desarrollo, la educación, la cultura, el deporte, cuando simplemente le hacen caso a una sola persona, al presidente de la República, y hoy a la presidenta de la República, cuando se quieren imponer solamente las ideas de ellos y cuando no se escuchan a millones de mexicanos que si bien no votaron por ellos, pero merecen también que se les dé la atención, es muy difícil transitar en ese sentido. Por eso lo hemos dicho de manera muy clara que el PAN estará puesto para hacer esa resistencia y esa alternativa. No hemos encontrado el eco necesario de los senadores, de los diputados federales de Morena, pero estaremos nosotros muy atentos, muy precisos, muy firmes, para sí colaborar en aquellas cosas que beneficien a las familias, pero ser muy firmes en aquellas cosas que no benefician a las familias mexicanas. Miguel, pero curiosamente hay muchos diputados ahorita y senadores de Morena, que fueron hasta dirigentes de la gestión nacional. ¿Qué tan pronto se les olvidaron sus principios? Desafortunadamente a algunos les interesa solamente el tema particular, el beneficio personal, cuando dependemos de la gente. Algunos chapulines, como se les dice por ahí, brincan en un partido, brincan en otro, cuando se les acaban por ahí los beneficios. Nosotros tendremos que estar en las buenas y en las malas, y en este momento donde vivimos momentos complicados a nivel nacional, cuando más nos están exigiendo las familias mexicanas que trabajamos por ellos, pues Acción Nacional tiene que marcar la diferencia, y por eso estamos hoy en la zona norte buscando el acercamiento con las familias para escuchar lo que quieren las familias mexicanas y llevarlas al Congreso, debatirlas y tratar de buscar alternativas para tener apoyos para las familias que hoy están sufriendo de falta de medicamentos, de inseguridad, de faltas de oportunidades de educación, de empleo. Entonces, y el Congreso, como lo dice, es un escenario importante donde se discuten temas nacionales, pero desafortunadamente Morena no está entendiendo razones, están muy cerrados, muy fanatizados, están trabajando con el estómago, no digo que decirlo, están como frustrados, están dolidos, y yo creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es lo que necesitan las personas, no lo que necesita el gobierno en turno de los partidos políticos, que es lo que nos están pidiendo las familias mexicanas, que es mayor seguridad, mayor educación, medicamentos y salud. Ese es el reto de nosotros como diputados del PAN.